Estamos muy contentos por haberlo parado. No le quito mérito también a las prácticas un poco chapuceras de la propiedad. Pero bueno, en definitiva nos encontramos muy contentos, sobre todo por las personas que como Andrés, pues hoy por lo menos tienen una cama y un techo donde poder dormir. Porque la verdad es que lo que nosotros no podemos admitir es que por parte de las instituciones no se nos da ninguna alternativa para las personas que nosotros estamos acogiendo. Nosotros no pedimos que nos regalen un edificio. Claro que sabemos que no son nuestros, pero lo que no se puede consentir es que el Estado haga dejación de funciones dejando a personas españolas en la calle, mientras abre centros para los refugiados. Eso es justo. Es justo que la gente que ha estado toda la vida pagando impuestos se quede en la calle mientras a los que vienen de fuera se les dé una casa nada más llegar. Pues obviamente no es justo. Y mientras esté en nuestra mano nosotros seguiremos luchando para que estas personas tengan un techo y un hogar donde poder estar. Lo hagan las instituciones o no lo hagan. Si ellos no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Porque nosotros sí que de verdad tenemos vocación por solucionar de verdad los problemas de la gente. Más allá de la Gürtel. Es que yo creo que la policía hoy tenía que estar unos metros más para arriba en Génova. Es inadmisible que con los casos de corrupción se nos persiga a nosotros que ayudamos a la gente como si fuéramos auténticos terroristas. Pues somos terroristas, pero de un amor desesperado por la gente que queremos ayudar, que son los españoles. Y nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia con la gente que no tiene nada. Que volvemos a lo mismo. Siempre se nos criminaliza. ¿Por qué? Por ayudar. Por Dios. Una ayuda nunca puede ser criminalizada. Guste más o guste menos. O sea que yo creo que ya es hora de que abramos un poco los ojos y dejemos de criticar a los que solo quieren ayudar. Es una de las diferencias que existe con los grupos de extrema izquierda. Los grupos de extrema izquierda ocupan a particulares, a pequeñas empresas, y nosotros solo ocupamos a bancas privadas o con casos de corrupción y a edificios del Estado. Porque nosotros no queremos perjudicar en ningún momento a ningún pequeño empresario o un trabajador. No queremos perjudicar a la clase obrera. Lo que queremos hacer es justicia con los chorizos y con los políticos que no saben gobernar más que para sus propios intereses. Por eso nuestros edificios son los que son. Esconden un drama social siempre detrás. Lo que queremos también es servirlo como reivindicación. Y devolverlo a la gente que lo está pasando tan mal por culpa de políticos y banqueros, como en este caso especuladores y que no dejan de realizar prácticas que son usura. ¿Y cuál es el sentir de la plata?